Música Probablemente a cualquiera que se le nombre la palabra Murano va a pensar de inmediato en una bellísima localidad de Italia, muy cerquita de Venecia, conocida por sus maestros cristaleros ahí se hacen de las cosas más maravillosas en cristal y quizá acá en la Argentina decimos Murano e inmediatamente lo relacionamos con Gilla una señora, bueno, tristemente célebre por haber ejecutado algunas prácticas muy, muy particulares Comete unas masitas, nené Pero en el mundo automotor, inconfundiblemente, Murano es esta camioneta es en realidad el crossover más grande y más lujoso de Nissan que vos sabés, es una marca japonesa, pero que en realidad hace este producto en Estados Unidos país desde donde viene directamente la Argentina y se acaba de presentar hace muy, muy poquito en nuestro mercado El planteo de esta 2017, bueno, continúa lo que nos mostraba el anterior que son líneas muy, muy particulares, muy originales y atractivas y lo vemos principalmente acá en el frente, un frente imponente, masivo, como dirían los diseñadores con esta enorme V cromada que están utilizando los Nissan de última generación Continúa con estos faros también que tienen un diseño muy, muy interesante Faros que además tienen unidades LED, todo es LED, incluyendo también las luces diurnas y continúa toda esta originalidad de líneas en el perfil, un perfil discontinuo que siempre le ves algún detalle, algún quiebre muy interesante Y te cuento que justamente por este planteo de líneas más fluidas, más aerodinámicas es una camioneta muy aerodinámica, es que se denomina crossover Un crossover es, al menos en su planteo de líneas, algo más parecido a un auto que una camioneta convencional Este Murano cumple con ese precepto, pero claro, en un chasis enorme es un producto, una camioneta, por qué no decirlo, de 4,9 metros de largo y que apunta más hacia el confort, hacia el desempeño en ruta y no tanto hacia lo que es el off-road Hay una sola versión de Murano disponible acá en la Argentina que se denomina Exclusive porque viene con todo el equipamiento disponible y tiene un motor naftero 3.5 litros, 252 caballos que es el mismo, básicamente, de grandes líneas que traía la gama anterior acoplado en este caso también a una caja automática CVT o sea que, dicho de alguna manera, repite la mecánica y te cuento cómo funciona mejor, cómo corresponde a bordo, al volante Denominado BQ35, este motor que trae la nueva Murano es básicamente el mismo que traía la anterior Murano V6 con 3,5 litros de cilindrado o sea, es un motor muy, muy grande y tiene una potencia de 252 caballos por lo tanto, este es un motor totalmente convencional chapado a la antigua, si se quiere pero que tiene algunas virtudes como, por ejemplo, cero vibración es muy, muy suave en su funcionamiento y tiene un sonido espectacular cuando aceleramos a fondo los seis cilindros, bueno, le dan una música a la mecánica que por ahí un motor de cuatro cilindros claramente no tiene y en este caso está acoplado a una caja CVT es decir, de estas cajas automáticas de variador continuo que no pasan cambios administran muy bien la potencia y en condiciones de utilización pacíficas por ejemplo, en la ciudad o a baja velocidad esta caja prioriza el ahorro de combustible hace que el motor trabaje a bajas revoluciones sin embargo, poco se puede hacer con una cilindrada tan alta con el peso de esta carrocería con una caja automática, etc. por lo tanto, el consumo en ciudad es muy, muy elevado mirá el cuadrito, no así en cambio en ruta donde, a pesar de la cilindrada gasta poco porque el motor va realmente descansado a 130 km por hora, apenas 1.900 vueltas en materia de seguridad la Nissan Murano prácticamente no deja nada al azar tenemos una dotación muy, muy completa tenemos hasta 7 airbags disponibles ganchos, isofix, posacabezas tenemos de todo pero, pero, hay como algunas diferencias en lo que fueron los resultados de las pruebas de choque mientras en Estados Unidos está considerada una de las camionetas más seguras el organismo latinoamericano, el Latin NCAP le dio una mala calificación de dos estrellas porque aparentemente la protección para los ocupantes delanteros no es la mejor pero la realidad es que está muy bien equipada en materia de seguridad a eso agreguemosle el sensor de ángulo ciego que nos avisan cuando tenemos algún auto o alguna moto en los laterales del auto y que tengamos cuidado si nos vamos justamente a cambiar de carril eficientes frenos obviamente con ABS salimos a probar también el control de estabilidad funciona muy bien y aunque lo desconectemos ante una situación de riesgo vuelve a conectarse así que, en definitiva en seguridad al menos en equipamiento 10 puntos el comportamiento dinámico es claramente el que se espera de una camioneta de alta gama orientada al confort a los largos viajes con seguridad por lo tanto tenemos un chasis que suma estabilidad que resuelve muy bien todo tipo de curvas y que en la ciudad a pesar de estos neumáticos de perfil tan bajo y 20 pulgadas no es una camioneta que transmita perezas en los empedrados por ejemplo así que tiene un gran equilibrio general cuando salimos al campo ahí notamos que ese perfil de neumático que un recorrido de suspensión no tan amplio bueno ahí ya genera algunos malestares hay algunos ruiditos en el tren delantero y el sistema de tracción si la cosa se complica más tampoco ayuda mucho porque no tiene reductores ni nada es básicamente un sistema de tracción orientado a que se reparta mejor la fuerza en los dos ejes cuando el camino es un poco rebaladizo cuando sube o lo que sea pero no es una camioneta para hacer grandes hazañas fuera del pavimento bueno ya estamos a bordo de la nueva Murano no hizo falta usar la llave yo la tenía en el bolsillo para abrir el vehículo basta con tocar el botón de la manija siempre y cuando detecte el auto la llave y tampoco hay que tocar nada no hay que usar la llave para arrancar el auto se usa este botón y fíjate lo que pasa se me viene la butaca hacia adelante y se baja el volante a la inversa que cuando cortamos el contacto y abrimos la puerta porque esto es para facilitar la entrada y la salida del auto bueno y de esto que te estoy contando se desprende obviamente que la regulación del volante impecable volante es eléctrica también de la butaca butaca que además tiene regulación lumbar acá a la altura de los riñones que es muy práctica para viajes largos todo realmente es muy muy confortable la única crítica que para mí están un poco altas fíjate vas muy cerca del techo a pesar de que yo mido unos 78 no soy un conductor alto ya voy muy muy cerca del panel superior todo es realmente entre moderno sobrio y elegante y la crítica viene por el lado del equipamiento si se quiere porque esta pantalla que sin embargo es grande no tiene sistema táctil es una pantalla antigua y tampoco incluso navegador pero por el contrario ofrece un sistema de cámaras trasera y lateral que permite ver todo detrás del vehículo también en lo que es la zona del cordón derecho que nunca la podemos ver bien y tenemos como una suerte de vista proyectada desde arriba es como si tuviéramos un dron arriba del auto o sea que le falta el sistema táctil le falta el navegador pero tiene esto que es muy interesante si Mati super completo el sistema más o menos para que esté totalmente completo hay que aplicar una solución TN Autos para tener una visión completa TN Buchon Camera es la solución con Buchon Camera podrá vigilar a sus revueltosos niños en el banco trasero y ver que sus estúpidas cejas estén bien peinadas y lo mejor podrá vigilar que su productor glotón no robe el pastel que guarda en la cajuela Buchon Camera es visión total llame ya paso ahora al tablero un tablero excelente con dos grandes cuadrantes de aguja cuatro agujas tiene diez puntos para el tablero también para la calidad de terminación para la insonorización realmente es muy muy silenciosa esta camioneta acá adentro y no quiero dejar pasar el sistema de audio Bose muy muy bueno con una calidad de sonido excepcional mirá lo que son estas plazas traseras espacio de sobra para las piernas posición de viaje excepcional y además fijate que podemos reclinar el asiento o sea que podemos ir prácticamente en una posición de primera clase es una camioneta que realmente invita a viajar atrás y aparte bueno con toda la luminosidad y la vista panorámica de este techo completamente acristalado y no me quiero olvidar del baúl que se puede abrir desde el botón acá en el portapatentes desde el interior o bien desde el comando de la llave y que da paso a un baúl que bueno no es de los más grandes de este segmento fijate la capacidad y paga el pato un poco de tener rueda de auxilio rueda de auxilio del mismo tamaño que las demás pero bueno yo prefiero resignar un poco de capacidad y salir de viaje sabiendo que tengo un auxilio como corresponde y no estar recorriendo o buscando desesperadamente una rueda que es de 20 pulgadas muy muy difícil de conseguir así que auxilio de oro para la Nissan Murano con mis anotaciones en mano te cuento que lo que menos me gusta de esta Murano es cierta antigüedad del motor y relacionado también con esto del motor el consumo ya no sea el interior bueno el baúl que es un poco justo debería tener algo un poco más amplio y el sistema multimedia que no está mal pero también merecería algo más moderno y por último si bien es una camioneta con doble tracción las aptitudes off-road para salir por ejemplo el barro la arena y todo están muy muy limitadas puntos positivos mirá hay unos cuantos empezando por el diseño que a mí me encanta y además suelo darle un pulgar positivo como en este caso a los diseños originales obviamente la calidad en general y en lo que hace al habitáculo también el confort el espacio no solamente adelante sino también atrás en lo dinámico yo destaco el desempeño en la ruta también un desempeño bastante aceptable en la ciudad y por último si bien le hice algunas críticas a esta mecánica porque no es de las más modernas sí hay que decir que es una de las más confiables ahora hasta acá todo muy lindo pero querés saber cuánto cuesta esta Murano mirá estamos bordeando el millón y medio de pesos precio que en dólares también significa un valor muy elevado y claro es el precio que tiene que pagar un producto que viene de afuera que paga un 35% de arancel de importación y también tiene que tributar obviamente otros impuestos de esa manera termina siendo una camioneta carísima y ahí ya la ecuación no se sabe si es conveniente o no en definitiva dependerá de cada usuario pero no quedan dudas que esta y otras camionetas del segmento al menos acá en la Argentina son carísimas y la ecuación de la mañana